Ahora voy a leer un fragmento de primera forma. La palabra no lo puede explicar, y esto es fácil de decir, pero la forma puede saberlo. Es lo contenido, el vacío, la posibilidad de volar, el triunfo del azul, la caída de un ala en un profundo sueño de los vivos, o la palabra dicha por la forma del labio de los muertos. ¿Con cuánta ilusión esperamos la construcción de lo que sin descanso se destruye? ¿De dónde el deseo viene a ser transformados para la vida y continuidad de una forma? Es mejor el desdén que el trabajo de construcción, hacer un barco, revisar que no haya ningún error y echarlo a podrir. La belleza no está en la forma, subsiste a pesar de ella, en el dolor del recipiente, en la conciencia del interior y el exterior. Todos los astros me hablan, pero tu voz desaparece. Soy la oruga vencida dentro de un saco abierto. Soy una veta de nieve, latiendo en las venas de un caballo sin sangre. Soy la hoja podrida en un ancho camino de hojas podridas coronadas de escarcha. Soy un huerto abierto, sin dueño, floreciendo solo por entregar la vida de la que todos tanto hablan. Soy el celo de la espiga que ha trabajado tanto, pero no puede cantar, no puede con mi risa vibrar, con mi vientre, ni puede morir en mi muerte, colgada del cielo como una cadena roja.